¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel mundial. Les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega Millonarios. Se mide ante el Junior de Barranquilla. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Estos son los 11 titulares de los locales. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo dispone en el final en este duelo táctico. Los dos equipos con un parado similar. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Controla la pelota y sigue. Carlos Baca. Pereira. Hay espacio suficiente para avanzar. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. Mis amigos, ahí lo tienen, Carlos Baca. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Corta bien esa pelota. Pase bastante peligroso. Ha llegado muy bien a robar la pelota. David Silva. Pereira. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Baca. El balón que sale disparado. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. De Ibercaicedo. Ahí van las pelotas en el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Pereira. Larry Vásquez. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí está, ahí está, lo puede poner adelante. Qué atajada, no era para cualquiera. El córner que llega al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Pérez. Perdieron la pelota. Cuidado con esto, y puede ser. Ojo con este pase, y ahora la va a cruzar. Cuidado que puede terminar en gol. Recepción y pase, buenos fundamentos. Danovis Vanguero. Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota y pinta bien. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Esa pelota es buena. Cuidado. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Tiro libre que termina colándose en el fondo. Y Mario, la pelota sí la llevó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Un centímetro más y lograba sacarlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Van por afuera. Larry Vásquez. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí va, habilitado para definir. Una jugada de ataque interrumpida. Valor interceptado. Ha completado la jugada. Se ve a escapar por la línea de Cal. ¡Grombo, sí puede ser! ¡Le pega con fuerza! ¡Qué manera de atajar el varón! Bull le hizo el disparo. Marito por poco y lo asusta. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Llueve el córner al pelota que cae directo a los puños del arquero. Sigue adelante. Buena conducción. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al... Ahí se viene ya comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. ¡Gran trabajo defensivo! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Gran trabajo defensivo! Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Bien parado. Enorme anticipación. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Castro! ¡Cuánto riesgo en esa barrida! Parece que la pelota quema. La han regalado. Pereira. ¡Hermosa asistencia y peligro! Horrible el centro. El arquero se acará desde abajo. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. De Ibercaicedo. Ahí están buscando el carril exterior. Larry Vásquez. Posibilidad de la contraojo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Pase largo. Demasiado largo. De Ibercaicedo. Marco Pérez. Vaca. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Bum! Y sigue temblando el arco. Atento con la jugada que pueden crear desde el lateral. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. El disparo que se abre sin peligro alguno. De Ibercaicedo. De Ibercaicedo. Pase bastante peligroso. Atento con el pase bueno. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatear el partido. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Habrá que entender este cambio de algún lugar. Porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico. Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. En cinco minutos sacan el cartelito. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Le queda poco al partido y no hay definición. El árbitro que señala la falta. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Va acá. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la jugada que no se concreta. Buen centro. Bajó la pelota. Le queda. No es fácil. Cuidado que puede terminar en gol. Giganteca tajada. Se viene el córner que puede definir el partido. Córner que juega en corto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Final. Final del partido. Y, ¿qué piensas Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana, volver a empezar. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.